Nos dejamos con DJ Pizgamix. Si se escucha, si se escucha, ok, apoyenme a compartir esta transmisión completamente en vivo y a ver, y a decirme si se escucha porque acabamos de conectar un cablecito más, acabamos de conectar un cable y si se escucha, por favor, compartir este video porque nosotros estamos iniciando labores musicales en esta bonita super ocasión, ok. Damas y caballeros, bienvenidos, nosotros vamos a iniciar tu gran amigo DJ Pizgamix, ok, nosotros vamos a iniciar en esta bonita super ocasión, ok. Damas y caballeros, compartan la transmisión tu gran amigo DJ Pizgamix, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc. ¡Iniciamos! Buca Madryn, pasatela de Buca Madryn, pasatela de Buca Madryn. Damas y caballeros, bienvenidos, estamos iniciando. Esta noche quiero mandar saludos a mi gran amigo Víctor Lavoz. Bienvenidos, toda la gente linda que ya está conectada con DJ Pizgamix. José Alberto Flores Gutiérrez, bienvenido. Damas y caballeros, bienvenidos, estamos iniciando, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas, hoy. Damas y caballeros, DJ Pizgamix siempre apoyando a toda la gente linda de diferentes estados, a la gente de Puebla, a la gente de Tlaxcala, a diferentes estados. Bueno, pues DJ Pizgamix no critica, no habla mal de diferentes estilos de música. Así es que DJ Pizgamix va a tocar un tipo de música, un estilo totalmente diferente, que pocos sonideros que están haciendo transmisión ponen. Así es que vamos a empezar a poner música, música muy criticada por todos ustedes, pero muy querida por mucha gente que en realidad le gusta ese tipo de música creada por los amigos DJs. Así es que vamos a empezar, vamos a empezar con todos ustedes, saludos para el amigo José Alberto, José Alberto. Dice el huichín chamaco, el amigo para mí y camarada que se escucha, Sergio Gutiérrez Checo. Vamos a iniciar con la música, dice, para toda la banda y presente con nosotros. Ok, bienvenidos. Vamos a iniciar con un ritmo, un ritmo súper especial, un ritmo muy querido, un ritmo muy odiado. Así es que vamos a iniciar, DJ Pizgamix siempre apoyando a todos ustedes. Vamos a iniciar. Bienvenidos. Sonido Parlandino. Échale sabroso. Yeah. Yeah. Échate en sí. Mis grandes amigos, aquí presente con nosotros. Échale sabroso. Yeah. Dice saludos para... Desde Chiapas, luz y sonido, monstruo. Échale el sonido, monstruo. Échale sabroso. Vamos, dice sí. La gente del sonido, monstruo. Del grupo de DJ Pizgamix. Échale el sabor. Échale el sabor. E-A. Échale el saborcito. Ajá. Hoy aquí en la cabina del amigo Roberto Lavoz. Compartan la transmisión, amigos. Estamos iniciando. Échale. Los grandes amigos de la página. DJ Pizgamix. Continuamos. Yeah. Sigue subiendo la gente. Sigue subiendo. Vámonos. Mi compadrito, el escorpión dorado. Escorpión fake. Échale. Échale. Noche para el chino mix. Tocando música de Catepec. Para todos ustedes. Sin discriminar la música, amigos. Vámonos. Para la gente de Tecámac. Échale gente de Tecámac. Ajá. Los grandes amigos. Los grandes amigos. Rumba cadente. Échale con el DJ Pizgamix. DJ Pizgamix. La voz. Para mis grandes amigos de Tlalpan. Sonido Tico. Échale el sonido Tico. Ajá. Y que suba ese rating. Continuamos. DJ Pizgamix. Sigue. Vengan esos likes. Para los grandes amigos. De California. DJ Jockey. DJ Bike. El YouTuber. De California. De Estados Unidos. Échale. Para el amigo René. Hoy son a mi gente de California. Hoy con el DJ Pizgamix. Yo. DJ Pizgamix. La voz. Échale sabrosito. Compartimos. Compartimos la transmisión. Y toda la banda bailando. Échale. Esta noche para Charlie Cool. De Ticomán. Y gente linda de Ticomán. Presente con el DJ Pizgamix. Échale. Directamente de Ciudad Cuauhtémoc. Échale. Échale. DJ Pizgamix. La voz.